Acabamos de ver el especial, el documental de la fundación Yo no me quito y todavía estoy emocionado porque de verdad que una cosa es vivir día a día con conciencia y otra cosa es vivir día a día con conciencia también hacia los demás. Decía Bertolt Breck, hay hombres que luchan un día y son buenos, hay hombres que luchan muchos días y son buenos hay hombres que luchan muchos años y son mejores, pero hay hombres que luchan, y mujeres, que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles y gracias al documental de Yo no me quito, siento que muchos puertorriqueños, no solamente en Puerto Rico sino también en la patria extendida, donde quiera que nos encontremos. Vamos a hacernos imprescindibles porque el documental nos alimenta, nos motiva, nos estimula a seguir hacia adelante. Tuve la bendición de verlo con dos de mis hijos, con Osvaldo Gabriel y con Alessandro, nos emocionamos muchísimo así que invitamos de todo corazón a todos los puertorriqueños, aquí en Puerto Rico y también allá en los Estados Unidos a que este próximo domingo 17 de junio a las 9 de la noche vean el documental de Yo no me quito para que sigamos haciéndonos imprescindibles y para que jamás nos volvamos a quitar. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias.